La tecnología llegó a la literatura, entérate que son los e-books y el alcance que tiene hoy en día en el mundo de la cultura. Se lee en las tablets y se puede leer en los smartphones también, en el dispositivo te puede caber miles de libros y además que son más baratos. Presencia Cultural, este viernes a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver.